Activo, jugadita del día, hoy martes, que tú sabes que esto se está acabando, esto se está acabando, quedan entre 10 y 12 partidos, muchos equipos en la pelea, otros equipos que saben que no pueden flojar porque la cuestión es que son 12 nada más que entran, hay 18 que van para casa, hoy te trajo un partido para las 6 y 40 como a ti te guste, escucha aquí, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, porque la cosa viene buena, otro para las 7 y 10 de la noche porque yo te dije a ti que ellos están en pelea y es salir a ganar el partido, ellos salen a ganar el partido, tú lo viste ayer como batallaron hasta el final y hasta que no ganaron, no se acabó el juego porque ellos están saliendo a ganar partidos, ponte activo a las 7 y 10 de la noche que ellos van para los playoff también y a las 8 y 40 ellos no se pueden dejar repetir la dosis, escucha, estos no se pueden dejar repetir la dosis porque recuerda cómo es la pelea para entrar a los playoff, es tumbando la puerta a garrote limpio y para el que pueda, no, pero tú sabes que el para el que puede es un garrote, ponte el guante y ponte activo, si te gustó el para el que pueda de ayer, de los padres de San Diego contra Houston, el de hoy es que está bueno, suscríbete al canal si no te has suscrito, comparte el video con tus panas, dale al dedito para arriba y ayer, tú sabes que el para el que pueda fue un garrote con el equipo de los padres de San Diego, los metros de Nueva York también que están en la pelea, los equipos que están en pelea, los metros dos por un ayer, tuvimos un ligero trapé ayer con el equipo de Arizona de Monbat que se quedó Arizona de Monbat y el otro que ni se diga, el equipo de Kansas que arrancó bien ayer en casa, pero escucha esto, ponte el guante y aquí nos fuimos con el partido de las 6 y 40, escucha cómo voy a entrar, toma, el partido de los mellizos de Minnesota que se van a topar de frente en el callejón con los guachimanes de Cleveland, los mellizos que llevan al Sebi Matthews, pero el que Sebi Matthews con uno ganado y tres perdidos, 7.11 de efectividad y Sebi Matthews en los últimos partidos, da que no puede sacar la cabeza porque le lanzó dos innings de 10 hits y nueve carreras limpias contra Toronto Blue Jay a la guillotina, perdió, lanzó contra Kansas City, cinco innings, nueve hits, cuatro carreras a la guillotina también, perdió y lanzó contra los angelinos de Anaheim, tres innings y un tercio, cinco hits, dos carreras, ya iba rumbo a la guillotina pero ese día salió sin decisión, cero ganado y dos perdidos, diez innings y un tercio en los últimos tres partidos, le han conectado 24 hits porque lo cogen de tambora cuando pilla y 15 carreras limpias, cero ganado y dos perdidos y le están promediando más de 13 carreras limpias cada nueve innings que lanza y en partidos en la ruta porque Sebi Matthews en la ruta hoy porque en casa de los guachimanes cero ganado, dos perdidos, pero con 5.40 de efectividad pero hoy se va a topar de frente en el callejón con los guachimanes de Cleveland que llevan a Gavin Williams con tres ganados, nueve perdidos 5.23 de efectividad de Williams con 69 punch en lo que va de temporada pero es que Williams en esa casa de los guachimanes de Cleveland, él no ha ganado un juego el pitcher de Cleveland no ha ganado un juego en ese estadio este año cero ganado, seis perdidos, ha lanzado 28 innings, le han conectado 37 y eso estuvo con él desde que sale, 22 carreras limpias, pero con 7.07 de efectividad le promedio más de 7 carreras limpias después que lanza y después del juego de estrella, Gavin Williams, el pitcher de los guachimanes de Cleveland tres ganados, ocho perdidos y le promedian casi seis carreras limpias cada nueve innings que lanza mira, el equipo de los guachimanes batea pero que lleva un pitcher hoy que no puede sacar la cabeza tampoco porque no ha ganado un partido en casa y recuérdate que el equipo de Minnesota, los Twins, es buena ofensiva que los Twins batean, entonces los Twins deben hacer ofensiva pero Cleveland los guachimanes en casa también, que ellos batean contra Matthew, contra Sevis Matthew que no puede sacar la cabeza en los últimos tres partidos eso es, tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy roba la gallina, a palo con ella, roba la gallina, a palo con ella Cleveland los guachimanes y Minnesota los Twins a más de ocho carreras y media, pero eso es una ganzúa esa es la primera patica de jugadita del día, tú estás entendiendo y a las siete y diez de la noche el equipo de Washington, los nacionales con sesenta y ocho ganado y ochenta y dos perdidos lleva a Mitch Parker con siete y nueve cuatro punto veinticuatro de efectividad pero es que Parker ya le lanzó al equipo de los metros de Nueva York y tú sabes que los metros son agresivos, porque es que los metros están peleando para entrar para los playoff y Parker ya le lanzó a los metros seis innings, cinco hits cinco carreras limpias tres cuadrangulares le dieron los metros al galope y perdió pero hoy él se va a topar de frente en el callejón otra vez con los metros de Nueva York que llevan a Taylor Mejel con tres y cinco cuatro punto cuarenta y ocho de efectividad y setenta y tres ponches pero en casa uno y tres con cuatro punto veintiséis mira los metros están en pelea los metros están saliendo a ganar el partido los metros ayer en un partidazo lo llevaron pegado ahí pegado ahí hasta que ganaron el partido los metros son mejor ofensiva los metros tienen mejor resultado los metros van en casa donde juegan bien y los metros están peleando por la clasificación yo me quedo con los metros de Nueva York en casa por la pelea por el espíritu de la pelea hermano porque es que no es lo mismo usted jugar sabiendo que está descalificado usted sabiendo que tiene que pelear para entrar para adentro si usted cae abajo en el marcador mire esa defensa se cierra el picheo se trae lo mejor y la ofensiva arranca con lo que venga si hay que robar se roba si hay que tocar se toca un fly de sacrificio un palo que sale a la hora buena cuando el equipo está en pelea también los metros a las siete y diez de la noche por la pelea porque es que van para los playoff también ponte activo con jugadita del día y escucha este a las ocho y cuarenta de la noche el equipo de Arizona que lleva Montgomery y el equipo de Colorado Rocky que lleva a Ryan Falter mira al equipo de Colorado ayer ganó el partido tres por dos pero yo principalmente no creo que Arizona se deje repetir la dosis el equipo de Arizona hoy tiene que venir con todos los hierros disponibles por haber y ellos son buena ofensiva deben arrancar haciendo ofensiva temprano el equipo de Arizona y me quedo con Arizona a ganar Arizona los equipos que van para los playoff no es lo que pelean Arizona Diamond Bat en la recta final que no se puede dejar repetir la dosis esa es la tercera patica de jugadita del día tú te entiendes como es que vengo porque para los playoff que vamos dime que tú haces te va a quedar afuera dile a tus amigos que vengan que vienen los playoff dile que se suscriban al canal que jugadita del día es un programa de béisbol diferente porque somos diferentes pero para ti y para el que pueda hoy para el que pueda los Yankees de Nueva York el equipo de mi compadre Nanay con Luis Gil para el que pueda el equipo de mi compadre Nanay los Yankees de Nueva York que van al galope también para los playoff bendiciones nos vemos ahorita con los ponches espérame en la tarde vamos allá